Pues para sorpresa de muchos, después de que el señor Armando Escárcega, a quien llaman el patrón, supuesto organizador del grupo criminal que intentó matarme hace un año y medio, después de que el señor Escárcega informara ante un juez de Estados Unidos el jueves que no se defendería contra la solicitud de extradición del gobierno mexicano, pues las cosas se dieron a una velocidad extraordinaria. El sábado el señor Escárcega fue entregado a las autoridades mexicanas, las autoridades de California la entregaron a las autoridades mexicanas y de inmediato el señor fue trasladado en avión al reclusorio norte de la Ciudad de México y el mismo sábado en la noche hubo una audiencia, el señor está preso, el señor a quien apodan el patrón, está preso desde el reclusorio norte, desde el sábado en la noche, madrugada del domingo. Armando Escárcega fue entregado por las autoridades de Estados Unidos a la Fiscalía General de la República el sábado alrededor de las 11 de la mañana en el puente transfronterizo que conecta Otay, California con el aeropuerto internacional de Tijuana. En territorio mexicano los agentes de la Fiscalía General de la República cumplimentaron las dos órdenes de aprehensión que existen en su contra, por los delitos de asociación delictuosa y homicidio en grado de tentativa, por su probable participación en el atentado contra Ciro Gómez Leiva ocurrido el 15 de diciembre de 2022. No ha recibido maltratos por parte de la autoridad federal, me comenta que han sido demasiado respetuosos de sus derechos, desde el principio la Fiscalía ha estado al pendiente por lo que me comentó él. A su llegada a la Ciudad de México en el hangar de la Fiscalía General de la República fue revisado por un médico legista y trasladado al reclusorio norte para su audiencia inicial con el juez de control Roberto Pozán, quien señaló que sólo era competente para conocer sobre la orden de aprehensión de homicidio en grado de tentativa. Esa orden no la conocían en Estados Unidos, en Estados Unidos se había solicitado de aquí, el Estado mexicano solicitó la detención provisional con fines de extradición por el delito de asociación delictuosa, no la de homicidio, es homicidio en grado de tentado, una vez que el señor Armando se allana a la extradición, cuando llega a México le complementan las dos órdenes, obviamente solamente por el homicidio en grado de tentado que está facultado el juez federal, que fue quien la dimitió. En la sala de audiencias Armando Escárcega estuvo acompañado de dos abogados, quienes solicitaron al juez de control que la audiencia fuera privada por seguridad de Armando Escárcega, porque en ella se darían a conocer los testimonios de al menos cuatro personas que eran la base toral de la acusación contra su defendido. El juez preguntó al imputado si estaba de acuerdo y él respondió, si es por mi seguridad, estoy de acuerdo. No hubo oposición de la fiscalía. Pasada las dos de la mañana, concluyó la audiencia. Los abogados de Armando Escárcega solicitaron la duplicidad del término para que se determine si es vinculado o no a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa. Audiencia que continuará el jueves a las cuatro de la tarde. Está la duplicidad, hay una exposición de una serie de datos y precisamente este tiempo es que ahora esta defensa va a preparar los contraargumentos y elementos necesarios para exponerlos al juez en el término de publicidad el día jueves, precisamente buscando el contrarrestar pues la imputación que realiza la fiscalía. Armando Escárcega se quedó en prisión preventiva oficiosa del reclusorio norte, a pesar de que la Fiscalía General de la República solicitó que fuera trasladado a un penal federal. En ese reclusorio están internados seis de los siete coacusados por el atentado contra Ciro Gómez Leiva. Con él suman seis los acusados por homicidio en grado de tentativa. A él lo señalan de orquestar a la célula criminal que intentó matar a Ciro Gómez Leiva hace dieciocho meses. Faltan el autor o los autores intelectuales. Habría que ver hasta dónde llega este caso. Hay una confusión. Muchas personas dicen cayó el autor intelectual del atentado. No habría elementos para señalar eso porque con la información disponible hasta este momento se presume que este señor Armando Escárcega sería el jefe del grupo de personas, todos en la cárcel, que la persona que disparó, la persona que manejó la motocicleta, las personas que me cerraron el paso en un coche que iba delante de mí aquella noche de diciembre de 2022, pero de ahí a decir que él es el autor intelectual. Bueno, el jueves, el jueves a las cuatro de la tarde se reanuda esta audiencia y veremos ahí finalmente que se determina qué situación jurídica se determina para el señor Armando Escárcega, quien hay que recordarlo no se quiso oponer a la extradición solicitada por México, no se quiso defender en Estados Unidos, él decidió venir a defenderse a México. Jueves, cuatro de la tarde en el Reclusorio Norte, en el Salón de Justicia del Reclusorio Norte. El patrón, Claudia, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Qué gusto verte. Aquí estamos. Y verte también. Aquí estamos. Buenas noches. Buenas noches.